Bird Box a ciegas Bird Box a ciegas no deja de sorprender a sus fans con nuevas historias. La película dirigida por Susan Bier y emitida por Netflix, ha revelado la apariencia de criaturas que la población no se atrevía a mirar y ha enseñado al público el rostro de estos terroríficos personajes. 3. Sandra Bullock interpreta a Malorie, una mujer con dos hijos que deberá vivir con los ojos tapados y evitar todo contacto visual con un extraño sentes que cuya simple visión implica una muerte segura, unas criaturas que no llegan a mostrarse en ningún momento del filme pero que ahora descubren su rostro, gracias a las redes sociales y sin necesidad de vendas en los ojos. 4. ¿Cómo lo hacen? Uno de los diseñadores de la caracterización de los personajes, Andy Bergol TZ, ha mostrado la cara B de una película como la protagonizada por Bullock, con todo el proceso de cómo se elaboran y se diseñan las caracterizaciones de los personajes más tenebrosos de Bird Box. 5. Vídeo, video, ardido, patea a su contrincante por tremendo, túnel, hay que tener en cuenta que la visión fatal, que cada personaje vio es muy diferente para cada uno, se entenderá al ver la película. Este maquillaje apareció en una secuencia de sueño, pesadilla, con Sandra Bullock, comenta Bergol TZ en su cuenta de Instagram. Teniendo en cuenta su embarazo y el arco emocional a través de la película, los productores sintieron que la pesadilla de Sandra tendría que ver con una criatura retorcida y demoníaca que la atacaba. El equipo de caracterización de Bird Box se ha tomado con cierta broma a las descripciones que se han sacado en la prensa de las criaturas que coprotagonizan el argumento de la película.